Hay algunos elementos generales que queremos precisar en esta introducción. Los proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía, porque cuando se convocó esta reunión estaban publicados los proyectos de leyes de migración y extranjería y el lunes se publicó el proyecto de ley de ciudadanía, regulan contenidos vinculantes entre sí y a la vez constituyen temas propios y especializados. O sea, si algunos de ustedes los estudian en su conjunto, va a ver que cada instrumento tiene su rol específico. El más abarcador es el de migración, que es el paraguas del resto de los instrumentos. Son continuidad de una decisión política de mantener la actualización de la legislación migratoria atemperada a las características del proceso migratorio cubano y a las prácticas internacionales. No es una ley solo para los cubanos en el exterior. Es una ley para Cuba. Abarca a los extranjeros, los cubanos en Cuba y en el exterior. Abarca a los organismos. Indiscutiblemente, el propio artículo 2 se refiere a todo el alcance que tiene en personas naturales y jurídicas este proyecto. Un tercer elemento, por favor, la próxima. Los proyectos de ley que se presentan son un resultado de cuatro años de trabajo. Por eso, amplio consenso, donde nos fuimos aproximando a estos documentos que hoy les presentamos, que fueron publicados recientemente por la Asamblea Nacional. Hay un amplio interés de los ciudadanos cubanos residentes en Cuba y en el exterior por diferentes vías. Ahí ponemos las vías. O sea, nosotros habilitamos, o sea, está el sitio web del Parlamento Cubano, habilitamos una cuenta de correo específica para intercambiar sobre estos temas. Es la que más se está utilizando. Y, bueno, le hemos dado respuesta, o hemos seguido cada opinión que se emite en los medios digitales. Fundamentalmente, en los medios nacionales nuestros, en los que más comentarios se han realizado. Hay comentarios de diferentes tipos que incluso no abarcan, no están relacionados directamente con estos instrumentos, como, por ejemplo, si deben tener carnet de entidad o no. No, entonces no, es un tema que la ley de identidad en su momento lo abarcaría, ese tipo de conceptos que introduce la legislación migratoria cubana. Les leo lo que está escrito, y para poderlo comentar con exactitud. Es la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante cada año calendario anterior a la fecha en que se certifica la mayor parte de su tiempo en territorio nacional o mediante una combinación de un periodo de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo en el país. Aquí hay dos comentarios iniciales que queríamos hacer. El comentario en la parte inferior de tiempo acumulado es porque realmente decidimos pasar al reglamento los cálculos de tiempo que se realizarían. Y no los comentaré con amplitud en aras del tiempo y también esperar la oportunidad que se apruebe ese reglamento. Pero es importante que el tiempo en el país no es un tiempo continuo, es acumulado. Que da más facilidad para la persona entrar y salir, de acuerdo a la dinámica de vida que tenga. Y cuando hablamos de certifico, se certifica, no necesariamente el certifico de una persona en su residencia. Tenemos que certificar a la Oficina Nacional de Estadística cuántos somos, cuántos residen en Cuba en un momento determinado. O sea, estamos hablando de que en el momento que se hagan los cálculos nosotros llegamos a determinadas conclusiones. Pero vamos a abrir ahora a continuación algunos elementos que consideramos, tenemos varios, pero vamos a referirnos solo a cuatro. Elementos sobre la ciencia efectiva y permítanme concentrarme en este tema. a partir de que está entre el 60 y el 70% de las opiniones que hemos recibido. En primer lugar, la próxima, por favor, se garantiza la objetividad de la información sobre las personas que residen en Cuba y en el exterior. Lo que podría impactar en las políticas públicas y reducir costos adicionales para la economía del país. es decir, ¿cuántos niños necesitan educación? ¿Cuántos niños residen en Cuba que necesitan educación? ¿Cuántas? ¿Cuál es la proporción objetiva entre adultos mayores con población real? Es importante para la actividad gubernamental tener claridad demográfica. Demográficamente hablando, ¿cuál es la población efectiva en nuestro país? Esta es la primera idea que queríamos comentar. Pero también, como segundo elemento, se eliminan los 24 meses. Hemos decidido proponer la Asamblea Nacional con este proyecto que el tiempo de estancia en el exterior no tenga límites para los cubanos que residen en el exterior. Es una idea que nos llamamos importante. La han cantado bien los residentes en el exterior que están en esta disyuntiva de que circularmente están en Cuba en el exterior. Y pasamos a un tercer elemento. Detiene el incremento de la condición de emigrados. Una voluntad del país desde la actualización de la política migratoria en el 2013, anunciada a final de 2012, implementada en el 2013, de ir eliminando paulativamente la condición de emigrados. Bueno, llegó el momento en que esa condición de emigrados se elimina de nuestra legislación. O por lo menos que en lo adelante no se emitirá esa condición. Se incorporan normas migratorias y este es el tema que más está mayor preocupación atraído, pero creemos que tenemos todos los elementos para aclararlo y ustedes nos van a apoyar en ese proceso. En ese proceso. Se incorporan normas migratorias que dan respuesta a los retos que imponen determinar la residencia de los cubanos en Cuba, en el exterior, y a su vez el ejercicio de los derechos relacionados con la disponibilidad sobre el patrimonio del territorio nacional. Esa disyuntiva, este instrumento la refuerza. No hay una referencia en la ley que contradiga esto que estamos diciendo. Y debemos evitar manipulaciones en el tema. Vamos a verlo coloquialmente. Nadie, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda. Nadie pierde su auto. Nadie pierde una propiedad. Eso no lo dice la ley. Y ratificamos que nadie la pide. En eso somos categorías. Todas las personas que el 2013 para acá mantuvieron su residencia en el país, aunque también viven en el exterior, que ya abarca a un millón trescientas mil personas, son favorecidos por esta ley. O sea, no pierden ningún derecho patrimonial, no pierden ninguna posibilidad. Los compromisos contraídos por el país con la moratoria serán cumplidos. Es importante que esta idea quede clara. Los compromisos que tenemos con las personas que se reasentaron en Cuba, que pasaron a vivir en otro país, el conocido proceso de repatriación serán respetados. nadie puede pensar que vamos a hacer una ley para arrestar. Esta es una ley para sumar. No importa incluso que tengan un limbo migratorio como hay un grupo importante de cubanos en Estados Unidos en este momento. Los que siguen este tema saben que hay alrededor de trescientos mil cubanos que entraron por la frontera sur y recibieron la conducción de I-220A que están en un limbo migratorio. No tienen residencia en Estados Unidos. No se sabe cuándo la tendrían. Hay juicios hasta el 2028 planificados. pero si están en la moratoria no pierden ningún derecho en nuestro país. Ni siquiera en esos casos. Y menciono esto porque es parte de alguna manipulación que había respecto. No hay retroceso. En eso somos categóricos. No hay limitación de derechos. También somos categóricos en eso. Y repito para pasar a otras ideas y no hemos hecho una ley para restar. No, estos no son proyectos para restar. Son proyectos para seguir uniendo a los cubanos en general alrededor de los fenómenos migratorios que son de alta complejidad y que tienen una alta incidencia en nuestro país y que además todos conocen que las políticas de Estados Unidos desde el punto de vista migratorio son muy diferentes para el caso de Cuba. Nosotros hoy la embajada norteamericana sigue sin dar de forma como lo hacía con anterior las visas de no inmigrantes. El cubano tiene que viajar a un tercer país para viajar temporadamente a los Estados Unidos. Al estar incluido en las listas de patrocinadores del terrorismo en nuestro país, el cubano que viajaba a Estados Unidos de forma permanente a ver a su nieto hoy tiene que viajar a un tercer país para obtener una visa temporal o incorporarse al parol casi que obligado por dos años y regresar a Cuba para poder ver a su nieto. Para no hablar de la hostilidad económica, para no hablar de la presidencia de la ley de ajuste. En esas condiciones, Cuba da este paso. Seguir avanzando en el tratamiento de los cubanos del exterior y seguir uniendo a la nación cubana lo más objetivamente posible, lo más realistamente posible, lo más atemperado estos tiempos posible. En continuidad, a continuación, queremos repasar, aunque están en la ley, pero hacer algunos comentarios sobre las categorías mediatorias de los ciudadanos cubanos. Por tanto, los cubanos, según la ley de este proyecto, son residentes en Cuba o residentes en el exterior. Hasta aquí la explicación dada se comprende, pero en el caso de los residentes en Cuba, tienen la condición de residentes efectivos, no hay ningún carné para esto, no hay, no requiere que alguien presente un papel con esto. Esto realmente es un, insisto, tiene una carga estadística importante y puede tener algún efecto particular, individual, determinado. Pero también hemos establecido la residencia transitoria, porque algunas personas que pueden estar en el exterior, bueno, cada día que estén aquí están acumulando ese tiempo que ya explicamos en el principio. hoy en Cuba, hoy en Cuba hay cuatro, 41.522 cubanos que están aquí y no tienen residencia efectiva, o sea, no tienen, o sea, desde el punto de vista estadístico, residen al exterior, pero están aquí, están hoy aquí camando por nuestras calles, o sea, no, eso no es ningún problema. Los residentes del exterior tienen tres condiciones que aquí nos vamos a tener. El residente del exterior, una cifra importante que ya rebasa los 1.300.000, los emigrados que, bueno, tuvieron esa categoría en todos estos años y los inversores de negocio, los inversores de negocio, es otra condición que queremos establecer, que hemos establecido y que hemos podido hacer. En el caso de los emigrados, ya dije al principio que lo verifico, se para, no se acumulan nuevos emigrados y se producirá un proceso paulatino y gradual, no puede ser de facto, donde los emigrados tendrán la posibilidad de convertirse en residentes en el exterior y, por tanto, bueno, todos los beneficios que aporta esta categoría. Insisto, no es de facto porque tenemos que establecer los procedimientos y porque además no son cifras, pero sí, la comunidad cubana es una comunidad importante en el exterior en algunos países y, bueno, en particular en Estados Unidos es la sexta comunidad extranjera. Invensores de negocio, no aspiremos a que la ley miratoria resuelva integralmente el problema, pero crea las bases para, de acuerdo a nuestro modelo socioeconómico, nuestras proyecciones económicas crea las bases para aquellos residentes de exterior con intenciones invertidas en el país tenga determinadas facilidades desde el punto de vista migratorio. Insisto, no puede una ley migratoria resolver integralmente todo eso. en el caso de los extranjeros por favor la preciera, en el caso de los extranjeros algunos mínimos comentarios. Bueno, extranjeros están los residentes y los residentes y no queremos entrar en tecnicismo aquí. Pero la propia clasificación nos va a ayudar a desentrañar de forma sintética. Los residentes nosotros tenemos tres en la ley actual y estamos proponiendo cinco, o sea, dos categorías nuevas que son el provisional y el humanitario. ¿Por qué provisional? Porque hemos entendido incluso una práctica internacional para obtención de residencia permanente hay un periodo previo y este sería básicamente el provisional. El humanitario porque realmente con los flujos migratorios complejos que hay en el mundo tenemos aquí incluso en Cuba un grupo de personas optando por refugio otras personas no optan por refugio pero vienen en situaciones muy complejas desde el punto de vista humanitario que necesitan una protección migratoria diferenciada no podemos dar el tratamiento de turistas no podemos dar el tratamiento de turistas y realmente eso lo trabajamos en el proyecto y bueno los no residentes continúan siendo los visitantes diplomáticos invitados que hayan otro tema que ha sido sobre todo se había tocado porque la ley de inmigración lo menciona o sea la posibilidad de la renuncia a la ciudadanía pero por supuesto a partir de que se publica la ley de ciudadanía que es mucho más abarcadora es la ley que desarrolla este concepto bueno hay opiniones alrededor de esto eso significa y por tanto creíamos práctico compartir con usted algunas ideas por favor bueno aquí es necesario repetir o sea traer el artículo 36 de la constitución que reza la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana los ciudadanos cubanos mientras se encuentran en el territorio nacional se rigen por esta condición en los términos establecidos en la ley presentes no está en la constitución y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera en esto fuimos categóricos y aprobamos por mayoría la constitución en esto no puede haber duda para entrar y salir del país se requiere pasaporte que es una de las aristas eso no es negociable es una decisión constitucional y soberana por tanto la ciudadanía efectiva tiene dos expresiones muy prácticas la próxima en Cuba tiene nulidad todos los actos realizados con otra ciudadanía para sostener efectos en nuestro país tienen nulidad no hay que hacer una investigación nada tienen nulidad un cubano tiene que actuar como cubano es cubano y por supuesto también un fraude de este tipo están sujetos al régimen sancionado en caso de incumplimiento esto que parece obvio realmente se ha manipulado algo pero es algo que estamos siendo consecuente con un precepto de constitución procedimientos sobre la ciudadanía la ley los abre el proyecto de ley los abre bueno la adquisición de la ciudadanía puede ser por dos días por nacimiento para los hijos de cubanos o una vez nacido en Cuba y por naturalización en el caso de los extranjeros para los que no estén cercanos a estos temas cubanos y extranjeros aunque hay extranjeros que pueden dar a luz en Cuba y bueno tiene la ciudadanía cubana está la renuncia que la hablaremos a continuación la vamos a abrir está la pérdida está la privación de la ciudadanía y está la recuperación de la ciudadanía perdida antes de abrir algunos de estos procedimientos queremos profundizar inicialmente en por nacimiento porque aquí hay aportes aportes aspectos novedosos o sea por nacimiento bueno los nacidos en Cuba hijos de cubanos eso no tiene hijos de extranjeros residentes en el territorio nacional también eso es normal hijos de extranjeros no residentes con algunos requisitos está la ley prácticamente está la ley actual prácticamente alguna expresión y los nacidos exterior si hay cambios o sea hijos de cubanos en misión oficial eso no tiene eso se entiende hijos de cubanos nacidos en Cuba aquí es importante nosotros incluso desde el 2018 eliminamos el requisito de abicindamiento que era que obligábamos a estar 11 meses aquí inicialmente 11 después se fue reduciendo para que un menor obtuviera su ciudadanía cubana pero además teníamos un problema práctico y es que algunos menores hijos de cubanos de exterior no se le reconocía la ciudadanía del país donde de ahora no está con nacional y eran apatria en la propia y iniciamos esas facilidades hemos dado más de 5.300 hemos tocado más de 5.300 ciudadanía cubana por este concepto la mayoría son menor edad pero también hay personas adultas pero estimamos que en el mundo haya más de un millón de hijos de cubanos según los cálculos más o menos los estimados que tenemos más o menos de hijos de cubanos y realmente demuestra el potencial que tiene esto para el trabajo migratorio y a futuro pero también en esta oportunidad en este proyecto incorporamos los nietos los nietos o sea vamos a llegar a los nietos de hijos de cubanos nacidos en Cuba que es un paso de avance también en el acercamiento a esa comunidad importante que tenemos en el exterior de Cuba en el caso de los extranjeros por la pluralización se abren las posibilidades o sea realmente nuestra ley era muy muy reducida las posibilidades de tener la ciudadanía cubana para los extranjeros la ley las abre las mayores facilidades pero queríamos a continuación profundizar en la renuncia de la ciudadanía cubana porque da la impresión por alguna prensa como que es algo muy fácil es una posibilidad una voluntad de la persona pero vamos a ponerle vamos a hacer cuatro comentarios el procedimiento se inicia en instancia en la parte interesada o sea es la parte interesada la que solicita la ciudadanía con las formalidades que establezcan para solicitarla debe ostentar otra ciudadanía es una condición que ponemos en el proyecto a los efectos de evitar casos apatidos no aceptamos casos apatidos combatimos la apatida y realmente eso es una primera condición nadie puede renunciar a la ciudadanía cubana si no tiene otra la solicitud solo se admite cuando se realiza en el exterior no tendría sentido elementar alguno si tenemos el principio de ciudadanía efectiva que hay renuncia a la ciudadanía un cubano ya suene en Cuba no tendría sentido y para que sea efectiva debe ser aceptada por la autoridad competente o sea que es cuando es válida esa renuncia emitido y correspondiente pronunciamiento son elementos que queríamos remarcar en el caso de la también en las últimas horas se ha manejado de manera imprecisa la privación de la ciudadanía la causa fundamental de privación de la ciudadanía es extraordinariamente excepcional y si alguien conoce un poco de historia la hemos aplicado solamente con los invasores de Girón una decisión penal que se adoptó en ese momento a pesar de las agresiones constantes las que hemos sido sometidos pero consideramos que una ley más moderna más altada a las tendencias internacionales debía contemplar insisto es algo extremadamente excepcional una facultad del presidente la causa esencial alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos económicos y sociales de la República de Cuba siempre que así se considere por las autoridades de ciudadanía correspondientes y además ahí se abren otros elementos que operacionalizan esta idea y por último por favor la próxima queríamos ya antes de pasar a la pregunta ratificar que los tres proyectos es una sistemática en los tres documentos en los tres proyectos se establece el procedimiento administrativo a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a impugnar los actos administrativos disposiciones reglamentarias actuaciones materiales y omisiones de las autoridades migratorias que demuestra la transparencia porque también actuaremos en la aplicación de estas leyes de las autoridades que no 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 Gracias por ver el video.